En Perú crearán una ciudad desde cero. Me llama la atención, punto. Perú prepara tierras áridas para construir la ciudad más verde y planificada posible. Qué loco, vamos a ver ese. Literal, necesito ver ese. Imagina una ciudad totalmente nueva, diseñada para albergar a medio millón de personas, conectada con el megapuerto más grande del país y el aeropuerto internacional más importante de Perú. Un proyecto monumental que no solo resolverá la creciente crisis de vivienda, sino que promete convertirse en un modelo de sostenibilidad y desarrollo para el futuro. Hay una crisis de vivienda porque Lima está sobrepoblado. Yo siento que tienen que invertir también en otras áreas que no sea la costa. Creo que ahí hay un pequeño... Está bien que inviertan, muy bien, pero también tenemos que expandir a la sierra, a la selva. ¿Me explico? Es por eso que hoy te hablaré sobre la ciudad bicentenario, una urbe verde y moderna que cambiará la forma en que vivimos y nos movemos. ¿Cómo será esta ciudad y qué impacto tendrá en el país? Quédate para descubrirlo. La ciudad bicentenario es uno de los proyectos urbanos más ambiciosos en la historia reciente de Perú. Se trata de una nueva ciudad, ubicada al norte de Lima, en el distrito de Ancón, que tiene como objetivo... Te lo dije, todo es en la costa. Pero bueno, es entendible porque ahí es donde está el comercio y ahorita vienen los puertos y todo esto. Poco a poco, luego se van a ir a la sierra y luego a la selva. Claro que sí. Principal, ofrecer soluciones habitacionales a más de 500.000 personas. Así es. Escuchaste bien. Para 500.000 personas. Eso es realmente bastante. Bastante. Y lo mejor de todo es que será correctamente planificada, como debe ser. En vez de seguir el patrón de crecimiento... No como Lima. Básicamente están diciendo, va a ser planificada. No como Lima. Mira esto. Básicamente están diciendo eso. Mira, mira, qué locura. Qué locura esto. Pero esto son invasiones. Esto son invasiones, amigos. Esto no fue que el gobierno como tal no construyó nada de esto. Esto es básicamente el pueblo que se metió allí. Y no está bien, pero bueno. ¿Cómo lo sacas? Son millones de personas, básicamente. Es difícil. Miento desordenado que ha caracterizado a muchas de nuestras ciudades, la ciudad bicentenario será un ejemplo de planificación urbana eficiente, garantizando que cada hogar cuente con acceso a agua potable, electricidad y saneamiento, mejorando radicalmente la calidad de vida de sus habitantes. Bien. ¿Y cómo surgió la idea? La idea de la ciudad bicentenario surgió como parte de un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Vivienda... Mira el porqui, mira el porqui. Esa idea de porqui. Construcción y saneamiento. En los últimos años, la demanda de vivienda en Lima ha crecido de manera exponencial, especialmente en las zonas cercanas a infraestructuras logísticas clave como el megapuerto de Chancay y el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Es que como te dije, yo lo dije, yo lo dije en su momento, este puerto es el inicio de cosas, el puerto de Chancay, es el inicio y el aeropuerto también, es el inicio de que se invierta en otras cosas más pro todavía y ya se está empezando a ver. Yo lo dije cuando anunciaron lo de Chancay y ahora mira, pum, espectacular. ...que esta demanda se multiplicará por cinco en los próximos años, lo que exige soluciones a gran escala que aborden este problema de manera integral. La clave de este proyecto radica no solamente en la cantidad de viviendas que se construirán, sino también en su ubicación estratégica y su diseño urbano. La ciudad bicentenario abarcará más de 8.100 hectáreas y estará interconectada con las principales infraestructuras logísticas. Wow, ¿vieron ese cambio? Eso es espectacular, miren, miren cómo era, miren, o sea, cómo es, porque todavía es así, pero miren cómo pretenden que se envuelva. ...100 hectáreas y estará interconectada con las principales infraestructuras logísticas del país. Esta cercanía con el megapuerto de Chancay y el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, ambos a menos de una hora de distancia, permitirá que la ciudad esté conectada con las rutas comerciales más importantes, impulsando así el desarrollo económico de la región. Buenazo. Empresas que antes enfrentaban problemas para exportar productos, ahora tendrán una ruta más directa y eficiente para transportar sus mercancías. Lima se va a convertir en el Silicon Valley latino. ...pensa en un agricultor del norte de Perú, que, gracias a esta nueva ciudad, podrá enviar sus productos al puerto de Chancay en menos tiempo y a menor costo, lo que potenciará su negocio y generará más empleo para los residentes de la zona. Además de su impacto económico, la ciudad bicentenario destaca por su enfoque en la sostenibilidad ambiental. A diferencia de muchas ciudades que se han expandido sin considerar el entorno, esta urbe incluirá áreas verdes, sistemas de reciclaje de agua y transporte público ecológico. Imagina... A ver, por aquí dicen, eso no es... eso es demasiado falso, como... a ver, a ver... Yo como arquitecto te digo que directamente que es imposible cambiar el clima de un desierto. Tú como que no has visto los desiertos convertidos en campos verdes de cultivo de arándanos, de cultivo de paltas, de un montón de frutas que están exportándose un montón. De hecho, en Estados Unidos hay una zona que antes era desierto y eso antes era desierto y actualmente es una cosa espectacular, súper bello, súper verde, súper bonito, pero antes era un desierto. No sé, hay formas, amigos. Hay varios países que han demostrado que los desiertos pueden ser áreas verdes. Porque con el tratamiento, con tecnologías, con irrigación, eso lo han hecho ya, ya eso es una verdad, eso es una realidad que la hemos visto en el proyecto Olmos y cuatro proyectos más, Chavimochic y un montón de proyectos acá mismo en Perú. No me vengas a decir que es imposible porque yo lo vi ya, ya yo lo vi, ya eso está funcionando, amigo. Irrigación y ya, donde hay agua hay vida, listo. Así que bueno, vamos a darle play. A los residentes desplazándose en autobuses eléctricos, reduciendo así la contaminación del aire y el tráfico. Al mismo tiempo, podrán disfrutar de amplios espacios recreativos, como parques y lagunas, que mejorarán tanto su salud física como su bienestar mental. Otro aspecto clave de la ciudad bicentenario es la integración de servicios esenciales dentro de su plan de desarrollo. Las familias no tendrán que viajar largas distancias para acceder a escuelas, hospitales o centros de salud, ya que estos estarán distribuidos estratégicamente por toda la ciudad. Bien. Esto no solo mejorará la calidad de vida, sino que también fomentará un entorno más seguro y saludable para los residentes. Por ejemplo, una madre que antes debía viajar varias horas para llevar a su hijo al médico, ahora tendrá centros de salud accesibles en su propio vecindario, lo que reducirá la carga de tiempo. Eso es importante, que haya centros de salud accesibles tanto en distancia como también en costo, porque la salud aquí es un poquito cara y creo yo que se deberían hacer mejores tratos internacionales como para abaratar un poco la medicina, porque sí es un poquito cara. De hecho, creo que es una de las más caras de Latinoamérica, creo. No sé si estoy en lo correcto, pero es un poquito costosa. Y mejorará la atención médica. Los responsables de realizar este ambicioso proyecto son dos importantes instituciones, la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estas entidades han unido fuerzas para llevar adelante la planificación y ejecución de este megaproyecto de vivienda social, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales a medio millón de personas. El Ministerio de Vivienda, bajo la dirección de la ministra Jania Pérez de Cuellar, es el encargado de la planificación y supervisión técnica del proyecto. Su papel es fundamental para garantizar que el desarrollo de la ciudad cumpla con los estándares de sostenibilidad, acceso a servicios básicos y crecimiento urbano organizado. Este ministerio también está a cargo de coordinar con otras entidades públicas y privadas para asegurar que todas las infraestructuras y servicios necesarios estén integrados desde el inicio. Por otro lado, la Municipalidad de Lima, encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, es la responsable de la gestión del terreno. Una parte fundamental de este proceso ha sido la cesión... Aquí viene la información de cómo van a transformar el desierto en zona verde, supongo. ...gratuita de más de 8.100 hectáreas por parte de SERPAR, una entidad municipal que se especializa en la administración de áreas verdes. ¿Ves? Esta donación de terreno ha sido fundamental para... ¡Ojo! Son fotos actuales. Mira, mira cómo se ven los barrios llenos de áreas verdes. O sea que con la gestión correcta, las zonas áridas se pueden transformar o transmutar en zonas verdes. Que esto da más frescura, sobre todo en el verano que uff! ...habilizar el proyecto, eliminando uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de viviendas sociales. La disponibilidad de terrenos a bajo costo. Bien. En cuanto a la ejecución de las obras, éstas se están llevando a cabo en varias etapas. En primer lugar, antes de que las construcciones propiamente dichas comiencen, se realizan una serie de estudios técnicos y ambientales. Son fundamentales. Primero, para comprender el terreno. Segundo, para evaluar su viabilidad, para soportar grandes infraestructuras. Y tercero, prever el impacto ecológico que podría tener la urbanización en la zona. El análisis del suelo, por ejemplo, asegura que las viviendas y demás edificaciones sean construidas en áreas seguras y estables, minimizando riesgos como deslizamientos o problemas con los cimientos. Una vez realizado... Es importante porque Perú es un país sísmico. Es sísmico, pues. Y si se hace el estudio es precisamente para evitar catástrofes a futuro. Todos estos estudios, la urbanización del terreno es la siguiente etapa clave. Este proceso implica el trazado y la construcción de las primeras infraestructuras básicas. Se crean las calles y avenidas principales que conectarán los diferentes barrios de la ciudad, así como las redes de agua potable y alcantarillado, esenciales para el bienestar de los futuros habitantes. También se establecen los sistemas de energía eléctrica y telecomunicaciones, de modo que las primeras viviendas puedan contar con los servicios básicos desde su construcción. Un aspecto destacable de la ciudad bicentenario es la incorporación de tecnología moderna y eficiente para el manejo de recursos. Desde el inicio de las obras se está priorizando la implementación de sistemas de reciclaje de agua como parte de un enfoque sostenible. Esto implica la construcción de plantas de tratamiento de agua que permitan reutilizar el agua en riego de áreas verdes o incluso en algunos usos domésticos no potables. Como por ejemplo, bajar el water, lavar la ropa, lavar el carro y ese tipo de cosas. Estos sistemas no solo son importantes para la conservación del agua en una ciudad que estará en crecimiento constante, sino que también reflejan el compromiso con el desarrollo urbano sostenible. Además de todo eso, el diseño de las áreas verdes está siendo considerado desde las primeras fases de construcción. Los parques y espacios recreativos forman parte integral de la estructura de la ciudad. Estas zonas no solo mejorarán la calidad de vida de los habitantes, sino que también contribuirán a la regulación del clima local y a la absorción de agua de lluvia, lo que reducirá el riesgo de inundaciones en temporadas de lluvias intensas. Pero las cosas no terminan allí. Claro, las áreas verdes ayudan a absorber, digamos que no haya esos deslizamientos. ¿Por qué? Porque las raíces como que compactan la tierra por dentro y es menos probable, no digo que sea imposible, pero es menos probable que ocurra un deslizamiento. Entonces, a veces los huaycos es porque no hay nada que los frene. En cambio, las cosas, los árboles, el césped, los arbustos, todo lo que es área verde, con sus raíces, puede evitar, por lo menos que lleguen ese tipo de deslizamientos y cosas así tan fuertes. El transporte y la movilidad dentro de la ciudad también están siendo cuidadosamente planificados. Durante las fases iniciales de las obras, se está considerando la construcción de avenidas y calles amplias, que permitirán un tráfico fluido y, a futuro, la incorporación de un transporte público ecológico, como autobuses eléctricos, por ejemplo. Este aspecto es vital para que la ciudad no se vea aislada y pueda integrarse con las principales redes de transporte del país. A medida que las fases de urbanización avanzan, comenzará la construcción de las viviendas. Este proceso se realizará en etapas, empezando por las áreas más cercanas a las infraestructuras clave para facilitar el acceso de los primeros residentes a servicios y movilidad. Las viviendas que se construirán estarán alineadas con estándares modernos de eficiencia energética, con la posibilidad de incorporar energías renovables como paneles solares en los techos de las casas. Este tipo de medidas persigue dos objetivos. Por un lado, reducir el impacto ambiental de la ciudad y, por el otro, disminuir los costos de los servicios básicos para los futuros residentes. En paralelo con la construcción de las viviendas, se irán desarrollando otras infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la ciudad. Se construirán escuelas, hospitales, centros comerciales, comisarías y complejos deportivos, entre otros servicios esenciales para garantizar que los habitantes de la ciudad bicentenario cuenten con todo lo necesario dentro de su propia comunidad. Eso es espectacular. Estos equipamientos urbanos se construirán estratégicamente en las zonas centrales de la ciudad para que sean de fácil acceso para todos los residentes. Es importante resaltar que la construcción de la ciudad bicentenario se está llevando a cabo con un enfoque a largo plazo. No es solo un proyecto de viviendas. Claro, o sea, no van a pensar que esto va a estar ahí al toque. No, o sea, esto es un reclimatismo, o sea, es como reforestar. En vez de deforestar, es reforestar todo un desierto. ¡Qué locura! Está muy bien. Sino una visión de desarrollo integral que abarca múltiples aspectos de la vida urbana, desde la sostenibilidad y la infraestructura ecológica, hasta la conectividad con el resto del país y el bienestar de sus habitantes. Con la inauguración del megapuerto de Chancay, prevista para noviembre de 2024, y la operación completa del puerto en 2025, la ciudad bicentenario estará posicionada como un punto clave en el desarrollo logístico del Perú. Este puerto, diseñado para manejar grandes volúmenes de carga, será fundamental para mejorar la eficiencia de las operaciones comerciales, impulsando significativamente el crecimiento económico del país. Claro que sí. La interconexión con esta nueva ciudad hará que el flujo de personas y mercancías sea más fluido, beneficiando tanto a los residentes como a las actividades comerciales de la región. Esa ciudad va a ser como una mini China, porque China es evolucionada. China tiene lugares súper evolucionados, súper adelantados, así. Tipo Corea del Sur, porque ya iba a decir Corea del Sur. Es un gran proyecto, pero muchas son las veces que nos han prometido cosas grandes, pero no se han cumplido. Como dicen por ahí, ver para creer. Si te interesa seguir de cerca proyectos que buscan transformar nuestro país y conocer más sobre temas de desarrollo y actualidad, te recomiendo suscribirte al canal para más contenido informativo. Nos vemos en el próximo video. Yo, personalmente, a mí me emocionan estas cosas. Hay gente que, no, ¿qué tal? Como dice ahí, ver para creer, pero también es entender que se puede. Por ahí había un comentario que decía que, no, que cómo vas a cambiar un desierto. Por cierto, un saludo para ti, Riri Joe. ¿Cómo estás? Saludos. Obvio se puede. Ya lo han hecho en varios países. O sea, esto es que no es cosa nueva. Si fuese algo nuevo, habría dudas, pero aquí la duda es que lo hagan. Porque de que se puede, se puede. Pero el tema es cuándo, ¿entiendes? Que cuándo van a empezar. Ese es el tema, básicamente. Porque el dinero está. Los contactos están. Los profesionales se pueden traer o ya hay aquí gente capacitada, pero si no hay, se pueden traer. Así que también están. Entonces, es cuestión de hacer. Es cuestión de que se haga. Los quiero mucho. Denle like al video. Compártanlo. Suscríbanse los que no están suscritos. Y todo eso que dicen los youtubers convencionales. Aunque yo no me considero uno, pero... Soy youtuber, obvio. Pero no convencional. Soy... Más como... Alguien que tiene un canal. Chao, fa. Y Dios me lo bendiga. Nos vemos en el próximo video. Mundo de exo. Mundo de exo.